Es muy cool, estamos grabando el videoclip de Así Yo Soy en una ruta. Chicos, es mi sueño hacer algo así. Vamos a viajar en esta camioneta hermosa con las chicas. ¡Vamos! ¡Lista! Y estamos gritando, cantando en una ruta fabulosa y hermosa. ¡Zambón en la ruta! ¡Me encanta! ¡Próxima parada, Si Yo Soy! ¡Que se sube! Bajamos de la camioneta y nos vamos rumbo a la fiesta con todas las amigas. No saben lo hermoso que está el día. ¡Nunca la marea! ¡Pienso, chicos! ¡Que no se caiga eso! ¡Bajos! Estamos en la pulpa de la que organiza la gente de likes. Ahora vamos a juntarnos con nuestros amigos. Estamos haciendo varias veces porque hay un coso que tiene que explotar, sale en papelito. Realmente hay muchas cosas y nada, está buenísimo. Así Yo Soy, Soy lo que soy. Me arrancó la fiesta. Esto recién empieza y no se lo pueden perder porque es un fiestón. Así Yo Soy, creando voy. Bueno, la canción trata de demostrar que todos deberíamos ser como somos y aceptarnos como somos, querernos como somos. Así Yo Soy. Soy lo que soy. Soy lo que soy. Tengo acuarelas en mi corazón. Estamos haciendo una coreografía que es para este videoclip, obviamente, y es increíble. Es muy cool, hemos bailado todos juntos, lo hemos dado todo. Estamos aquí en la piscina pool party a tope, así que Así Yo Soy, en Troper Dice. Esperamos que os guste muchísimo. ¡Qué le aprecio! ¡Qué le aprecio!